¡Hola, Peter! ¿Listo para ir a ver movida en la universidad? Creo que Scott Bayo... Sí, Scott Bayo, gay, bla, bla, bla... Me muero de ganas de verla. ¡Ay, estupendo! Entonces, hasta luego. ¡Eh, hola, Peter! Me estaba preparando para ir de marcha. ¿Te apuntas? No puedo, Cleveland. He quedado con Lois. Va a estar a tope. ¿De verdad? ¿Y la otra pierna? ¿Peter, qué haces aquí? Tendrías que estar con Lois. ¡Club! Si se besan en el baile, se acabó. Es verdad, Brian. Tenemos que evitarlo. Y creo que sé cómo conseguirlo. ¿Y la otra pierna? ¡Peter! ¡Ay, Dios! Perdón, perdón, tienes razón. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!